El desfile que deja sin aliento al país, belleza, piel y seducción. Las más bellas por Colombia, desfile en traje de baño, con la presentación de Alexis y Fido. Gente de zona, Siam, Pedrina y Río, el friki. Las más bellas por Colombia, desfile en traje de baño, este domingo 8 de noviembre, a las 8 de la noche.